Me la voy a rifar ahora con... Senyata Senyata, ¿se llama? Pero bien raro Se llama Luis, ¿no? Así es, papi Tengo una skin bien perrona de Senyata Se llama... Luis Chivista Luis Chivis Luis Chivis No, ya antes era Luis Chivis 1-2-3, ¿eh, güey? Yo en el 360 del Galgamer Si no tuviste 1-2-3 en tu Gamertag, no tuviste infancia No, Gaelo, antes era Deadpool, ¿no? Deadpool... Allá por el 2016, güey Qué asco, güey Ah, sí es cierto, Face Toxic, que severas No... Qué asco, güey Tiene Junker y Mercy Esa no me define como jugar Ay, qué asco, tiene la puta en Prieta, güey Mercy no tiene vida, si alguien lo puede matar Ay, qué pedo, no te veo, Genji Están haciendo, güey Kiriko, uno, güey Atrás de... Atrás de... Estás de... Estás de... Estás de... Estás de... Estás de una, güey Atrás Ah, si, no, güey Esa, que, no, güey Si, no, güey Todos a la verga Ya la mate, ya la mate Ya la mate, ya la mate, ya la mate Ehh... Tengo la... La... La,la ataque Esa es la negra, eso, loco Está de chingas, está de chingas, viene Está bajísima Mátalo, mátalo, mátalo No, 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 no ¿Qué? Terrible, terrible Terrible, terrible Seguro Rígalo, rígalo Que buena, güey Que no ha río, Mercy No puedo darme, güey ¿Qué ocurre, güey? Me va a matar la sin negra, no Sin negra Sin negra Sin negra, güey, se que se lleva Ah, de cerquitas hace mucho daño, güey Cuando dispara de cerquitas No manches, sin ata, güey Va bien, va gatas, güey Que viene bien lento Va volando Va volando el güey Va volando a gatas Me envergues el güey ¿Qué dice? No, no, no alza la pierna No, no, no alza la pierna Le bajé un chingo de vida Me va a galear el gordo Me quiere galear el gordo Me quiere galear el gordo Eh, Atruz Buena, buena Lujami Lo va a revivir, lo va a revivir Lo va a revivir Nooo Si te... buena Me revivio buena, güey Que va Fuere, fuere Fuere, fuere Mira al reaper ahí Mátalo full Nooo Me mato Nooo Que asco, güey No se muere, güey No se muere Y no se ha muerto, ¿verdad? No, ya Ya, güey, ya, güey El combo sería que vos Hace pocos Viene reaper atrás Ya sabía, ya sabía Ay, la sentí Ay, ayuda No Atrás, atrás No 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 Ay, me voy a ir yo Alcance a llegar, güey Nos iban a hacer cagada Que bueno Si, güey No, no No, no No, no No, no No, no Eh, bueno No, no, no Eh, este camion Soldier Ah, no Si, si Soldier Lo voy a sacar aquí Se pusieron a Sigma Se pusieron a Sigma Se tuvieron que poner a mi personaje El panera, güey Toma, me quitan más, tío Si, yo soy Sigma, bro Si, si No, pinches, no olvides No No No, no te pago, ya te curé No, Borto Ah, que de hecho No, no No, no No, no No, no No, no Lleganles No, güey No, no dura nada A la verga No, a la madre A quien aplastaron, bro A mi, güey Buena, buena con esa Que va, güey Buena, güey Ah, un soldado Ah, un soldado No habia espineado este güey Ay, trae ulti Como, y el bastion por atras, güey Que no existe, güey Bye 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 Estoy solo con el robot Ayúdenme Oh, y esta que lloró, güey No No lo vi con dos Sí, cancelación de pañino Sí, ya lo pensé, pues Yo pensé Yo pensé que traías tu ultifold Dije, te lo rellego y la saco Y ya está No esto me han bajado, güey No manches, estamos literal a punto de ganar Ahí voy llegando güey No mueves pinche bastión güey de papel Literal güey Lo ves y ya tiene pinche media vida Acantado a mirarlo ya le haces daño güey Se auxilan cabrón Borralo Nooo No man Ahí viene, ahí viene, ahí viene Me ayudas Ayuda, dale heal Ya le di, ya le di Buena güey, buena Ya se va a morir, se va a morir el pinche soldier Buena güey, viene Ripper voy No, no, perdón No, 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 perdón No, 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 perdón Me aplastó a mi güey Eh, ahí viene Llega el negro Llega el negro Llega el negro Llega el negro Está bien que se aplaste a Centauri Me puso el negro No, 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 perdón Puedes matar Buena, no responde a ese No, no roto Si me empujas ¿Puedes sembrar, güey? No me empujas No, no me empujas Y no te empujas No mames, no alcanza a nadie Buena, buena, buena No mames, no alcanza a nadie No mames, che grito del grito que se meto con Gael, wey Se trobo su voz, wey Nooo Gael, ocupa ayuda, wey, dale skill Nooo Si, me estaba dando skill, pero... Me he hecho dancha, wey Vete, bruto, vete No, ya, ya, ya Vámonos, vámonos a la virga Ah, no, solo me voy yo Me cambié a Kiriko, siento que voy a hacer más con Kiriko, wey Ay, wey Vénse, hay que agruparnos Que no muevan ningún sentimiento, ven, ven Lleguenle Tierra la puerta No, no te metas Bastion, eres malo Ah, me morí Cuando se lascian eche a mí, wey Oh man Literalmente te...te echas sus locos, wey Y ás llú armor Ay, ya guey No, ya... Uy, estoy muerto wey Ya, agrupense, ya agrupense Ya, ya, nos desconcentramos un rato Me equivoqué de botón, güey Me quería teletransportar contigo, güey, lamenté Oh, pinche, esa mierda, güey, no aguanto Pobrecito Madre mía No te me despegues Qué bueno, güey, qué bueno Tengo asigmas Me... no, me ha hecho toda la ulti ¡Ocupa ayuda! ¡No! ¡Me mató soldado, güey! Sí, 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 la ulti ¡Me va a matar! ¡No! ¡No huyan! Un minuto, co30, sí la hacemos, aunque se nos acabe el tiempo Creo que nomás está... ¡Sí, güey! Estaba... ¡Buena! ¡Veamos! ¡Veamos, García, bien encierrado! Vámonos, Botswana ¡Botswana! Yo también así le digo, Botswana, güey Y dice, Bastión, guana Sí, Bastión, guana ¡Hasta para acá, Bastión! Tengo ulti, tengo ulti Nooo, es soldado para conmigo, güey ¡Tírme, paro! ¡Tírme, paro! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Ah! ¡Me va a matar! ¡Ese es para acá, Pol! ¡A Pol sí me lo matan, eh! ¡No, te mata! ¡Fueron como top salvadas, güey! ¡Fueron como top salvadas, güey! ¡Tops salvadas, es serio! ¡Tops salvadas, güey! 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 ¡Está cancelada! ¡Ah, puta madre! ¡Ah! ¡Nooo! ¡Sí, me dio! ¡Nooo! ¡Me mató! ¡Me voy a hacer mi baja! ¡Nooo! ¡Arriba! ¡Queda! ¡Vale! ¡Y no salto! ¡Y no salto! ¡Espérate, me vas a ir! ¡Me viento! ¡No, madre! ¡Me están disparando a los cinco! ¡Mira! ¡Gael con una kill! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo de aquí me voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahorita me pongan unos cinco! ¡Oh, madre! ¡Aléjenos! ¡Nada más aléjenlos ya! ¡Uy! 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 ¡Nooo! ¡No te alcancé a curar, güey! ¡Perdón! Es que yo soy de insignia, ¿verdad? ¡Güey! ¡Me quité! Me quitaron el ulti de Gertz, fío ¡Sí, güey! ¡Sí, tibax! ¡Órale, vámonos! ¡Órale, perros! ¡Hijos de la verde! ¡Aaah! ¡Buena, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué humor! ¡Esta estuvo rica, güey! ¿Quién se la llamaría? ¡Aaah! ¡Ese chavo! ¡Eras más! ¡Tal vez está cagada! ¡Nooo! ¡Si los hizo cagada a todos, güey! ¡Ira! ¡Ahí casi ganábamos! ¡Para! ¡Para! ¡Por él! ¡No tenía vida! ¡Mira! ¡Ahí me mató a mí, güey! ¡No tenía vida! ¡No tenía vida! ¡No tenía vida!